Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos con Pablo Feches, aquí en pantalla, y hay un montón de alumnos también trabajando de distintas partes del mundo. Vamos a empezar a trabajar un cuentazo de Pablo. Hoy vamos a trabajar el estilo. La estructura hubo que hacer algún tema, pero ya estaba para corregir el estilo. Si no me equivoco, ¿no es cierto, Pablo? Tal cual. Bueno, lo primero, no griten. Eso por empezar. ¡El pasaje! ¿Me explico? Entonces, bueno, agarramos formato. Listo, lo hacemos acá. Y esto, digamos, tienen acá, digamos, 12 puntos. El título, que sea el doble, le das dos cuerpos más, digamos, ¿no? Ahí está. Este salto de página lo eliminás. ¿Cómo se elimina el salto de página? Deleteando, ya está. Y esto mandalo al costado. Así es una buena presentación del material. Y esto también, no grites tanto. Ahí está. Eh, 20, la puta. Bueno, ponelo al mismo tamaño de este chavo, que es el 12. Formato, 12, ahí está. Y en todo caso centralo. Ahí estamos, ¿eh? Por Pablo. Fetis, ahí está. El que no lo sabe, acá puede ver. Yo agarro algo, le mando el pincelito, lo marco. Por ejemplo, supóngase que esto está en Itálica, ¿no? Yo agarro esto que está en Itálica, agarro el pincelito y digo, bueno, esto también tiene que estar en Itálica. Entonces, todo se pone en Itálica, ¿ves? Directamente. Estas son cosas que agilizan mucho. La gente, por lo general, no lo sabe, pero agiliza mucho. Por eso, recién le decía a Nati, roboticémonos en lo robotizable. ¿Ves? En lo que hay que robotizarse, sí. Porque así, de esta manera, nuestra literatura va a planear libre, ¿ves? Esa es la idea. Bueno, recuerden cuál es la norma en el taller virtual que estamos trabajando ahora. Cualquier disenso, duda, pedido de aclaración, queja, lo que sea, díganlo. Si nadie dice nada, si los micrófonos siguen en off, significa que está todo comprendido, aprobado, enjundiosamente compartido. Ahí está. El dolor era insoportable. Oye a personas a mi alrededor, gritando sin poder entenderles absolutamente nada. Bueno. Esto que tenemos acá, el dolor era insoportable. Esto que está acá en celeste, ahí sí que saquen los micrófonos el que pueda responder. Esto se puede resolver en dos palabras. Recuerde que el texto este tiene 16 páginas. Y yo te pido que Pablo tomes nota de la cantidad de palabras con la cual zarpamos, que está acá abajo. A ver si nuestra audiencia también lo puede ver en pantalla. Sí, 8.340. Acá yo tengo 6.340. Ah, 6.000. Listo. Era un tema de anteojos que te faltaban. Sí. 6.000. 6.340. Tomás nota con un lapicito de cuántas partimos y en cuántas va a quedar. ¿Ok? Si hago un buen laburo, va a quedar en muchas menos páginas. En muchas menos palabras. Por ahí nos sacamos dos páginas de encima, que ya es bastante. ¿Por qué, Marce? Y sí, porque te digo una cosa. Si vos podés escribir la misma novela en 150 páginas que en 300, indudablemente, eh, pero no es que son mejores los libros gordos. Ojo, no ofendo a la inteligencia de nadie. Hay gente que piensa que un libro cortito es, digamos, es más deseable un libro gordo que un libro cortito. Este es posta, esto se los aseguro. Así como hay gente que piensa que en lugar de escribir llovía, tiene que escribir los hilos de plata bañaban el adoquinado del asfalto, no sé qué. ¿Me explico? Bueno, piensan que eso es más literario que llovía, que es una palabra más poética imposible. llovía, punto y aparte, ¿ves? Así que, este, esa es la idea. Vamos a ir cerruchando palabras para que el texto sea mucho más ameno todavía. El dolor era insoportable. Oía personas gritando a mi alrededor sin poder entenderles absolutamente nada. Bueno. Dos palabras. ¿Quién se anima? Empecemos por el principio. A ver. ¡Sí, Pablo! ¡Exactamente! ¡Genio! ¡Muy bien! Muy bien. Oía gritos incomprensibles. Parece que lo hubiéramos preparado de antemano. Les juro que no. Lo que sí tienen que ver es que Pablo es el veterano del grupo. ¡Ja, ja! No por nada. Miren lo que es eso. El dolor era insoportable. Oía gritos incomprensibles, ¿ves? Perdí la comprensión de cualquier forma de lenguaje. Ahí está. Lo único que no me gusta mucho es esto, ¿viste? Insoportable, incomprensible. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo te vas? Te extrañábamos. Estamos justo empezando con la corrección de estilo del cuento de Pablo Fetis. Si no les importa voy a almorzar mientras sobre la compu. Yo no tengo que usar tu teclado después todo engrasado que quede. No te haga ningún problema. ¿Qué permiso me está pidiendo? Comé tranquilo, Miguel. Si querés hablar así con la boca o todo. Yo también. Qué problema. No podía soportar el dolor. Oía gritos incomprensibles. Perdí la comprensión de cualquier forma de lenguaje. Bueno, esto ya es otra cosa. No. 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 No podía soportar el dolor. Oía gritos incomprensibles. Y tuve la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje. no podía soportar el dolor oía gritos incomprensibles y más aún tenía la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje todo se movía sin control en un caos total todo se movía sin control en un caos total aprovechá para poner acá un punto y aparte perdón Marcelo de la etapa de corrección estructural no, de estilo esto es estilo estamos trabajando la estructura es el edificio Miguel Ángel la estructura es como levanté la casa la estructura es que el baño no está en medio del living sino que está donde tiene que ir el baño esa es la idea eso está solucionado ya y no presentaba mayores inconvenientes había que agregar a la madre en algún lugar me acuerdo pero eso ya lo vimos y Pablo lo hizo el estilo vendría a ser la pintura de las paredes el color de la madera que uno usa en los zócalos todo eso creí que era un cuento nuevo no, no este cuento ya lo vimos mirá fue en 1973 por ahí que lo vimos no, ahí va el 2 de la luna a lo mejor no estaba ahí está Pablo se ríe bueno ¿qué pasó acá cuando dice sí que estuve ahí te acordás claro era un cuento largo pero no aburrido eso lo habíamos señalado fíjate acá cuando hicimos este un enter lo que pasó es lo que le decíamos Ángela que Ángela me lo mandó ella bueno ella me dijo después lo voy a ver pero todavía no lo abrí pero lo mandó solucionado este tema que nosotros en literatura digamos cuentan justamente los espacios el espacio el espacio activo significa algo en literatura un cambio de lugar un cambio de punto de vista del personaje cambio de tiempo así que lo que hay que hacer es solucionar eso de entrada vamos a edición seleccionamos todo formato párrafo y acá le pongo lo que llamamos en el taller tomarle la presión al muerto 0000 así si vos le agarrás un muerto le tomas la presión va a dar 0000 y acá no agregar espacio entre paros o el mismo estilo listo interneleado mínimo ya está con eso va a aparecer un libro ahí estamos ves cada vez que hagas un enter no va a aparecer esa carajada del espacio hecho de prep no podía soportar el dolor oía gritos incomprensibles y más aún tenía la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje todo se movía sin control en un caos total bueno ahora vamos a a lo que el tipo digamos está sintiendo y después bueno de su sensación el hecho de no poder soportar el ambiente y después ¿qué hace? bueno ahí aprovechamos para hacer un punto de aparte muchas veces me preguntan ¿cuándo hay que poner punto de aparte? y bueno cuando pasas por ejemplo ah ojo y cada oportunidad que tengan de poner un punto de aparte pónganlo el texto va fluyendo mucho más cuando tenemos no tanto plomo como se dice en gráfica así que siempre van a encontrar la oportunidad y acá está servida en bandeja ¿por qué? porque pasamos del plano físico o mejor dicho del plano psicológico del plano de lo sensible pasamos al plano físico el tipo levanta las manos levanté mis manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se escurría entre mis dedos que se escurría entre mis dedos el pánico se apodó de mí bueno vayan tomando nota de algo muy importante algo muy pero muy importante los posesivos mi cuerpo mi garganta todo el tiempo lo tenemos ahí cámbianlo por artículos levanté las manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se me escurría entre los dedos levanté las manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se me escurría entre los dedos coma y el pánico se apodó de mí ahí está ves que tenés dos posesivos tranquilamente ya están solucionados y es más variado porque tenés las y los acá tenés artículos levanté las manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se me escurría entre los dedos bueno ahí le pido al veterano mi hijado Pablo Ludueña ¿qué palabra está todo el tiempo que podemos encontrar acá lo leo en voz alta estar claro el verbo estar exactamente esto yo lo escribo para poder apoyarme Pablo y compañeros y nuestra querida audiencia para poder apoyarme en la redacción simple sencilla y después trabajarlo entonces buscamos este verbo fíjense que no por nada Pablo que está recontraentrenado por eso le pedí a él que lo hiciera al toque descubrió esta palabra el verbo estar pero también dijiste la vez pasada que el verbo tener también lo estamos buscando y bueno lo que estoy diciendo no es que hay que eliminarlos o trabajarlos siempre hay que usarlos cuando corresponde cuando conviene levanté las manos y descubrí que estaban cubiertos de un rojo brillante y denso etcétera etcétera sobre lo que yo hice recién que era apoyarme en la redacción levanté las manos levanté las manos y descubrí un rojo esto ya es cuestión de argumento hay que preguntar al autor a ver que dice Miguel Ángel dice lo que explicaste de los posesivos y el truco para los unores es el tipo de cosas que cuando el taller era el foro de la EF que dan por escrito superapuntes me armé fantástico lo que conviene es regocijarse con esos apuntes de años A de muchos muchos años A y aplicarlos en la literatura de cada cual bueno vamos a ver cómo suena esto levanté las manos y descubrí que las cubría de una que espantoso por favor fíjense la tremenda tremenda digamos cacofonía que me mandé descubrí que las cubría y las descubrí cubiertas bueno indudablemente que eso no se puede dejar así levanté las manos y descubrí que las cubría una sustancia roja brillante y densa que se me cubría entre los dedos esto es lo más sencillo que se puede sacar al levantar las manos descubrí que una sustancia roja brillante y densa se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí Marcelo sí podría ser la sustancia roja mientras de una a ver el tema es que está bien que el lector no va a ir para atrás ¿ves? no va a ir para atrás para ver dónde estaba antes la sustancia roja ojo si vos decís enseguida no recordaba que había sucedido ¿cómo hace para recordar una sustancia roja que vio antes? lo conveniente es que no se refiere a una sustancia de un pasado del cuento sino que la descubro en este momento si vos me decís no, lo que pasa es que él ya viene con la sustancia encima y yo te digo sí entonces hay que poner la sustancia pero si esto lo ve por primera vez una sustancia ¿ves? se ve la razón ¿no? sí, sí Pau, hola ¿cómo te va? te dice ¿y una? ¿y una qué? descubrí ¿y una sustancia? no, no no funciona descubrí que una sustancia roja brillante y densa se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí no podía soportar el dolor oía gritos incomprensibles y más aún tenía la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje todo se movía sin control en un caos total al levantar las manos descubrí que una sustancia roja brillante y densa se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí a decir descubrí una sustancia roja brillante y densa que se me escurría entre los dedos a ver al levantar las manos descubrí una sustancia roja brillante y densa que se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí al levantar las manos descubrí que una sustancia roja brillante y densa está mucho mejor la de Paula muy bueno muy bueno al levantar las manos esto es para que vean que hoy me levanté democrático tolerante no, está mejor indudablemente que está mejor muy bien muy bien Pau al levantar las manos descubrí una sustancia roja brillante y densa que se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí fantástico no recordaba que había sucedido ¿quién? ¿él? con el suceder ontológico no, Marce me falta la tilde del qué no recordaba qué había sucedido los zarpones de sufrimiento y de dolor se clavaron por todo mi cuerpo me gusta la imagen está al borde del desastre pero está muy bien cuando algo está al borde del desastre es extraordinario ojo hay que aprovechar eso los zarpones de sufrimiento y de dolor se clavaron por todo mi cuerpo cerré mis ojos apretando el tema acá hay una cuestión hay una cuestión pero muy importante el cuento recién empezó y tiene pinta de ser un cuento que anda por el lado de lo extraño por lo menos dicho suave si vos me decís esto es un cuento de amor Marce la verdad que me parece que pinta más para terror para misterio y nosotros que conocemos el argumento sabemos perfectamente que es así entonces así como alguien puede decir al tocar para que el cubo quede fragmentado en pedacitos y uno se para un cacho esto es una metáfora o pasó de verdad creo que el otro día mostramos la película el cubo en donde esto que acabo de decir que parece sin el contexto suficiente parece una metáfora el tipo quedó partido en partículas valga la redundancia como si fuera un huevo duro ves que uno le aplica esa especie de guillotina múltiple y el huevo duro termina hecho rodajitas así pasó en el cubo ¿se lo mostré eso? así pasa en la película el cubo entonces cuando uno dice ahí está sí que lo pasé gracias ahí es literal claro en el cubo es literal pero esto es justamente una metáfora pero todavía no es conveniente porque en un cuento fantástico no me acuerdo creo que lo decía con el guay de smith que ojo con esto porque de repente en un cuento fantástico hay cosas que son literales como lo que vimos recién con el tema del digamos del del cubo si yo digo por ejemplo aquel orador cada vez que dirigía sus arengas incendiaba al público y la puta pará no no era un hombre dragón ah era un hombre dragón claro ahora te entiendo viste no no era una metáfora era literal el tipo el hombre dragón juntaba auditorios y se entretenían quemarlos después ahí está o sea parecería que era una metáfora parecería pero en realidad era literal entonces acá pasa algo parecido con los arpones de sufrimiento y dolor se clavaron por todo mi cuerpo tal vez era es mucho mucho mejor hacer esto que está acá no recordaba que había sucedido y el dolor seguía traspasándome ¿cómo? ta ta eh Marce pero vos no decís que el nexo comparativo lo dijiste recién en el instructivo que le mandaste que hizo el mismo Pablo Fetzis ayudado por Miguel Ángel lo dijiste recién la palabra ¿cómo? eh Pablo la palabra ¿cómo? el nexo comparativo indudablemente que cuando yo la escribo aparecen tres tres este equis ¿verdad? a ver si lo tengo por acá ¿cómo? ahí está ¿ves? yo escribo ¿cómo? y me aparecen tres equis sí muchachos pero esta es una palabra que no hay que ni desdeñar ni trabajarla siempre es una palabra que acá nos viene fenómeno por eso no la toco por eso la uso mejor dicho antes era una metáfora y ahora se nota que es una abstracción hecha por el narrador antes no se sabía si era algo literal ¿por qué no? así que nos quedamos con el pan y con la torta bueno la palabra cuerpo está en nuestra lista hubiera y aparece todo el tiempo por eso está en nuestra lista y el dolor seguía traspasándome el cuerpo no hace falta miren hagan la prueba si quieren hacernos en la intimidad de su hogar este pónganse de pie donde están vos no migranja que se te va a caer la salsa de los ravioles encima de la falda o peor encima del teclado pero me pongo de pie pónganse de pie listo la ensalada ahí está bueno la pegué por el tomate nada más pónganse de pie listo ya está bueno ahora siéntense bárbaro listo me siento bueno ahora pónganse de pie con todo su cuerpo y ya lo hice bueno no use la palabra cuerpo o mejor dicho usala pero ponela en tu instructivo anoten por ahí vayan anotando esta es una palabra esta era la otra la palabra como claro suena como redundante es así y te digo acá Pablo que vos ya tenés una andadura en la escritura y se nota pero te digo lo del este la gente hace esto una sustancia que puedo hacer esto juro que es así por algo está en nuestra lista de color rojo una sustancia de color rojo todo el tiempo se vino en un auto color rojo tenía una camisa de color azul viste bueno pero para para recordarlo es que nosotros tenemos este pequeño método de agregarle las 3x sin ningún problema levantar las manos descubrir una sustancia roja estoy trabajando con una una experta un libro nuevo en donde ella está preparando macros sobre el borrador que tengo yo de un libro nuevo está preparando macros para que estas palabras puedan tranquilamente aparecer de una ahora tengo que revisar el trabajo que hizo y este bueno de acá le mando un enorme beso a Sandra Rebrich mi nueva co-keeper en esta en esta tarea y este y les cuento que bueno con una macro estas cosas aparecen inmediatamente ella se especializa justamente en eso después le voy a dejar abajo en la en la bibliografía donde pueden conseguir su libro un libro que tiene sobre sobre macros para correctores así que bueno tenganlo en cuenta pero lo cierto es que el como decíamos recién tenemos acá a ver en que estamos ahí está no recordaba que había sucedido y el dolor seguía traspasándome como arpoles entonces el señor Pablo Fetzi se quedó con el pan y con la torta ¿eh? quiso hacer una metáfora bueno está en un rango menor de la metáfora tenemos ahí una comparación por algo nosotros marcamos el nexo comparativo porque nexo comparativo digamos perdón comparación menos el nexo comparativo igual metáfora pero el contexto es el que manda siempre el contexto es el que manda siempre acá había que poner una comparación era muy conveniente poner una comparación porque por ahí el lector que está embalado ya en un cuento bastante extraño y solamente lo logra Pablo en apenas 50 palabras 57 palabras el tipo puede pensar que estamos hablando de una cosa literal como pasa con el cubo hay películas tan buenas que uno o la serie Breaking Bad por ejemplo que recomiendo vivamente que uno está viéndola y dice esto es una pesadilla esto el personaje lo está soñando y no no está soñando un pito lo está pasando de verdad eso es increíble cuando vos lográs una pesadilla en la vida real filmar una pesadilla es maravillosa tal cual estás logrando filmar una pesadilla en la realidad de la vida del personaje bueno así que Pablo vamos a repasar lo hecho y creo que ya hemos dejado pie para para la próxima hacer esto agarrás el texto procurá buscar los posesivos por ejemplo acá yo ni tengo que leer ya directamente lo hago después esto es gatillo fácil literario primero disparo y después pregunto chao bueno ya tenemos entonces suficiente background para realizarlo recuerden lo de recién y esto se lo digo también a mi querida audiencia de todas las personas que estaban en el taller Pablo contestó cosas imposibles de contestar esta era muy pero muy difícil Pablo lo doy a ver gritos incomprensibles la otra que hoy también le sacó al toque lo del verbo estar piensen por qué será y si ustedes tienen ya una idea de por qué será porque Pablo creo que es tu segundo año tercer año de la URO o segundo creo que estoy llegando al tercero al tercer año en un tercer año de trabajo y bueno ya es como una especie de carrera corta entonces si ustedes se preguntan y descubren que la respuesta es y porque está entrenado en el taller vengan a escribir con nosotros yo ya tengo los talleres ya no tengo más cupo pero no mi tiene cupo así que denle trabajo a ella yo le dejo acá mismo lo están viendo en pantalla directamente la dirección electrónica de Nomi para que se comuniquen con ella ella es una dulce una divina no es como yo que soy un nubro pero bueno la cuestión es que obro o no la gente aprende muchachos nos seguimos viendo en esto que es canal taller de corte y corrección mi grupo no se vaya que seguimos trabajando le hacemos con todo esto que es canal taller de corte y corrección pulgar arriba para marcelo y marco comenten compartan likeen y bueno sean felices escribiendo es decir hablen con Nomi hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.